La maestra en ciencias, Llovia Irasú Calderón Arellanes, quien funge como responsable del Departamento de Admisión Escolar de la Coordinación General de la Zona Sur, tuvo a bien visitar las facultades del Agua Agro para conocer los avances sobre el proceso de preregistro de las distintas maestrías que oferta la Universidad Autónoma de Guerrero. El recorrido dio inicio en el Centro Regional de Educación Superior Acapulco, Dr. Javier Saldaña Almazán, donde fuimos recibidos por personal de la Facultad de Economía Acapulco de la Maestría en Economía Social. Más tarde nos trasladamos a la Facultad de Derecho Acapulco para que de igual forma se realizara una transmisión en vivo a través de la página de Facebook para que las personas pudieran conocer sobre los requisitos y disipar sus dudas. Minutos después nos trasladamos al Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, donde pudimos apreciar de forma presencial a los jóvenes aspirantes quienes realizaban su preregistro desde las instalaciones. Por último y no menos importante, visitamos la Facultad de Odontología, específicamente en la Clínica de Posgrados de Implantología Bucal y Rehabilitación. La Universidad Autónoma de Guerrero brinda a la población guerrerense un abanico de oportunidades para poder continuar con su formación académica dentro de sus posgrados de calidad, informó para Aguaro TV Noticias, Gaudencio Cantú.